Hola, estoy en el parque y aquí está muy ruidoso y originalmente he planeado grabar videos aquí, pero está demasiado ruidoso. En ambos lados hay calles muy grandes y con muchos carros, muchos coches y sí, creo que voy a grabar los próximos videos en otro lugar. Y qué más, aunque recientemente he grabado muchos videos en español y solamente en español y tengo, sí, intento en cuanto a los próximos videos, intento hacer mucho más videos para vosotros en alemán, también en alemán y no solo en alemán 100%, sino también explicando cosas. A través del español sobre el alemán, porque hoy tengo un poquito más seguridad y confianza, yo tengo la facultad de expresar las cosas de la forma más detallada, más fina y sí, eso me da mucho más motivación para poder ayudar a vosotros. Sí, si tenéis, si tenéis algunas preguntas sobre alemán, sobre, por ejemplo, gramática, vocabulario o frases, algunas frases o sí, cualquier cosa. Ahora, no vaciléis, sí, sí, el subjuntivo en español, muy difícil, vacilar, quiero decir que no vacilar, y vosotros, no vacilar de decirme. Ok, vamos a intentar expresar algo, expresar eso en español de forma correcta, ¿vale? Ok, no vaciléis, tal vez, no vaciléis de o a, esto no sé también, no vaciléis a decirme o a escribirme cuáles son vuestras preguntas o cuáles son las cosas sobre las que puedo o debería hablar en mis videos. Sobre alemán, en el aspecto de la aprendizaje del alemán, ¿vale? Perfecto. Y sí, ahora es en la tarde y sí, creo que este video ha llegado casi a su final y también ya no hay mucho, mucho sol. Y sí, creo que voy a cambiar, cambiarme de lugar o cambiar el lugar para grabar los próximos videos. Perfecto. Nos vemos en el próximo video y un saludo, un abrazo y hasta la próxima vez.